¿No estás cansada de los patanes? Perdón, placa. Juras y perjuras que no te vuelve a pasar. Él te escoge el qué. ¿Tú quedes redondita? No. Valiente, preciosa. ¿Por qué siempre tienen que ser ellas las que eligen? Digo, nosotros también tenemos derecho a escoger. Por eso se me ocurrió que no te escoge el qué. Me ocurrió este programa de televisión. Enseñaré a las chicas estas reglas. Reglas que le prometo que si las siguen, van a conquistar a cualquier hombre. Oye, ¿vas a hacer algo este fin de semana? ¿Tú quieres que te persiga? Solo dile, a lo mejor, quizás. ¿Quizás cuándo? Pero, regla número uno. ¿Qué mejor que seas tú la que los haga caer a ellos? Vaya, Dan. Regla número uno. ¿Qué mejor que seas tú el que las haga caer? ¿Te gusta aquí? ¿Siempre vienes aquí a bailar? Te voy a perdonar a comprar aguacates. Perdón. Si logras que este individuo caiga rendido a tus pies, yo me encargo de que le dé luz verde a tu proyecto. Ese es el tipo. Facilísimo. Si haces exactamente lo que yo te digo, la vieja que quieras te la dio. Ahí viene la manada de perros. Hola. Está perfecto lo que estás haciendo. Hice una obra de caridad contigo, ¿no? Que te invitaras a salir. Si él juega contigo, tú tienes que jugar más rojo. Amigos, aprendan. Chicas, aprendan. Ya, Dan. Estoy en la oficina, trabajando. ¿Te puedo adivinar exactamente qué estás haciendo ahorita? Ok, a ver, caso no va, ¿qué estoy haciendo ahorita? A ver, estás seguramente sonriendo. Obviamente estás contenta de que fui yo el que te marcó primero y... Hola, chicas. Me lo aplicaron. ¿A poco renuncias al partido solo porque te metieron un gol? Mantendo intrigado y de mí te vas a acordar. El dejar las picadas siempre funciona. Vas por buen camino. Lo que no me gusta de esto es que es como actuado. ¿Y este hombre cree que todo es falso? ¿Qué es? ¡Órale! Perdóname. No, estoy bien, no me pasa nada.